¿Qué es la investigación de la UNAM? La comunidad judía, por un lado, como por parte de todos los avances científicos que en la medicina se han dado, sobre todo en el área de la genética específicamente. Entonces, traté de explicar cuáles eran los significados y qué sentido le daban las personas a esas herencias de enfermedades genéticas que se van transmitiendo de generación en generación y que de alguna manera tienen una carga de significado de acuerdo al entorno cultural en el cual suceden. Entonces, para poder hacer este recorrido, lo que hice fue, en un primer momento, explicar un modelo teórico para poder ubicar la enfermedad en un marco cultural específico. Una vez que hago esto, el siguiente capítulo trata de cuál es la manera y cuál ha sido la manera que históricamente las comunidades en México, desde hace 100 años, ayudan a las personas enfermas y de alguna manera manejan un código ético que se aplica a lo que tiene que ver con los enfermos. Entonces, ¿cuáles son los sistemas y de qué manera las ayudas a los enfermos que otorgan las comunidades se conectan con el Sistema Nacional de Salud, tanto público como privado, para poder propiciar el mejor espacio y las mejores condiciones para el tratamiento de las enfermedades? Entonces, este sería así como el segundo capítulo del libro. El tercer capítulo habla de un esquema psicosocial de las enfermedades genéticas y cómo se dan las diferentes fases por las que pasan las personas y las familias para afrontar las enfermedades genéticas. Entonces, eso es lo que sucede en este capítulo. Y más adelante hay un capítulo más que analiza el discurso que se construye en torno a las enfermedades genéticas, que le llamo yo las narrativas del padecer. Entonces, estos discursos están permeados para darle sentido a lo que nos pasa. Cuando la enfermedad irrumpe, la vida se hace caos y no sabemos cómo manejarla. Entonces, requerimos y necesitamos de discursos, de darle significado a las cosas, de una manera de tratar de manejar el problema de tal manera que se nos vuelva aprendible, ¿no? Y no se vuelva algo que se nos va de las manos y no sabemos qué hacer al respecto. Aunque, por supuesto, la enfermedad es el preámbulo de la muerte y ante la muerte estamos en el fin radical. Ahí, pues, ya no hay nada más que decir, ¿cierto? Pero bueno, este capítulo trata de analizar estos discursos simbólicos, la mayoría de las veces, que tratan en un momento dado de explicar la enfermedad como tal. El último capítulo es el más extenso de todo el libro. Y es interesante porque ahí sí me di a la tarea de entrevistar a personas con herencias de enfermedades genéticas. Entonces, por ejemplo, había desde cosas simples como es el taltonismo o como es, por ejemplo, la herencia, que es muy separadita también, de que los niños narscan con seis dedos en el pie en vez de cinco, que son cosas relativamente sencillas, hasta problemas, por ejemplo, de riñones poliquísticos o de luxación en la cadera u otros problemas que finalmente se viven y se heredan, ¿no? Algunos de ellos ya tienen solución, pero en su momento muchos no tenían esas soluciones, ¿no? El Alzheimer, por ejemplo, también como una enfermedad hereditaria. Entonces, lo que hago es hacer ocho entrevistas a personas que han vivido las enfermedades y hacer el análisis del discurso de estos testimonios de estas ocho personas de toda la comunidad judía de México, tanto Ashkenazí, Sepharadí, Turco, Árabe, de todas las comunidades judías de México son los discursos. Y finalmente los trato de analizar en el contexto tanto de la salud en las comunidades como de la salud en el ámbito del sistema nacional, público y privado. Y bueno, pues ahí es entonces en donde trato de demostrar al final que efectivamente las narrativas reflejan una manera cultural de abordar las problemáticas. ¡Qué increíble, Liz! Y cuando dices que hay un discurso simbólico ante la enfermedad, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de cómo se explica esto y cómo tratamos nosotros de resolverlo. ¿Cuáles son las estrategias y qué recursos reales se encuentran en el entorno para poder afrontar de manera exitosa una problemática como esta, no? ¿Y cómo el judaísmo se enfrenta a esta enfermedad? Pues mira, el judaísmo tiene todo un código, un código ético con relación al acercamiento al enfermo, por ejemplo, ¿no? Todo el Bikur Holim, entre otras cosas, por ejemplo, maneja toda una manera de cómo estar con el otro y acompañarlo en un momento difícil como es el momento de la enfermedad, ¿no? Entonces, no sé, llevarle cosas para hacerlo sentir bien, darle de comer, darle compañía, por supuesto. Y el código está perfectamente bien delimitado, ¿no? O sea, cómo reconocer el punto de que uno no debe de ser molesto, cómo manejar las quejas de los enfermos en determinadas circunstancias, etc. O sea, realmente es interesante que sí existe un código ético de cómo estar con el enfermo. Ahora, en las comunidades árabes es muy significativo que cuando irrumbe la enfermedad, toda la familia está alrededor. O sea, si alguien está hospitalizado, por ejemplo, la familia extensa, toda, en su conjunto, ¿no? Está en el hospital viendo, acompañando, todo el tiempo hay llamadas telefónicas para ver cómo está la salud del otro. Es decir, la enfermedad no es algo individual, sino es algo colectivo, es algo familiar y tiene que ser abordado y resuelto, en cierto sentido, por toda la familia, ¿no? Esa es una forma cultural de abordar el tema de la enfermedad. ¿Y cuánto tiempo te llevó la investigación? Dos años, dos años, fue dos años esta investigación. Desde que empecé con la idea hasta que leí, 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 leí muchísimo y después hice las entrevistas y finalmente redacté el libro, pues sí se llevó dos años la investigación. ¿Dónde se puede conseguir este libro? El libro, en las librerías de la UNAM, está publicado por la Dirección General de Publicaciones de la UNAM y, bueno, pues este, en el MUCA de la UNAM, en todas las librerías de la UNAM, está el libro.